Hola que tal, bienvenido, sigue siendo viernesito, ah, fíjate, me estuve de vacaciones, cuando sería como por 10 días, y dije, uh, vacaciones, me la voy a pasar bien padre, voy a hacer videos todos los días, voy a jugar Nintendo, Dios, me la voy a cotorrer bien suave, voy a estar de flojo en la vida, en la casa, nomás tirado en la sala, jugando videojuegos, y viendo Ana Montana, que equivocado estaba, mi esposa se dio cuenta que iba a tener vacaciones, y me dice, que bueno que va a estar de vacaciones, porque quiero que me pintes el cuarto, y que voy a remodelarlo, y quiero que me hagas este, que me hagas aquello, pues algunas cosas trago con otras, toda la semana, todas las vacaciones, me la pasé, trabajando, prefiero trabajar, que quedarme en casa, a hacer cosas, realmente mi esposa me, me trae el cortito, me da en chinga, y no me dejó hacer videos, ni uno, estoy haciendo videos hoy viernes, pues no hice videos entre la semana, porque pues me tuve muy ocupado, hice cosas muy bonitas, claro que si, uff, unos proyectos bien padrísimos, pero no tienen nada que ver con los videojuegos, de otra manera que hubiera hecho los videos, para que vieras todo lo que hice, le puse luces a la cama, al buró, quedó padrísimo, la verdad, tuve que pintar el cuarto, pero no me va a hacer a pintarlo, sin hacer tantas cosas aparte, bueno, vamos a, ya que, se fue mi esposa finalmente, a trabajar, y hoy no trabajé, que a todo dar, hoy tenía que regresar al trabajo, pero uno de mis compitas, eh, dice que se rompió la, espalda, por andar de, eh, limpiando la camioneta, y yo digo que, se le atravesó una botella de tequila, y se lastimó con ella, a andar bien crudo, así que, es bien, nos vamos a darle chance, ya lo sanamos, vamos a platicarte, acerca de este muchachón que estás viendo aquí, que te parece, mira, este es un XHM139 2.1, 2.1 quiere decir, dos bocinas, dos parlantes, y un subwoofer, el que suena, boom, bass, el bass, eh, que te parece, eh, es un, este aguanta desde 12 a 24 volts, es un TPA 3116 D2, 2 por 50, y el subwoofer de 100, máxima potencia, no quiere decir que nomás lo prendas, vas a dar así, muchas veces cuando le das toda la potencia, se oye, eh, medio feíto, y se oye distorsionado, yo siempre lo dejo a la mitad, no, no, no exagero, yo sé que en algunos lugares, por ejemplo, en México, en México, ¿cómo le secate el ruido? ¿te entiendo? te encanta que, por ejemplo, si vives en tu pueblo, allá por, eh, en Puebla, eh, en Guadalajara, ¿verdad? en la montaña, allá en Michoacán, estás con el sonidote, a todo darse, oye, padrote, sirve que si no te, cuando vas a la montaña, no te pierdes, porque, oye, ¿dónde está tú, eh, dónde están tus cumbias? Bueno, vamos a seguirnos, ¿qué te parece? Muchas, muchas gracias por estar aquí, estoy muy contento el día de hoy, qué bueno, ya, ya era hora de descansar, ya vamos a ver cómo, cómo conectar este, cómo funciona. Bueno, primero que nada, tiene tres controles, de los, del volumen, eh, eh, distorsión, eh, tono, y el del subwoofer, parece que, vamos a checar bien, aquí atrás, vamos a ponerlo de este lado, aquí donde dice Bass, B-A-S-S, Bass, también es el pescado, el pescado, hay un pescado aquí que le dicen Bass, fíjate qué onda, le preguntaba yo, entonces, ¿por qué si el pescado es Bass, y se escribe exactamente como este, y mi guitarra, mi Bass, se escribe igual, ¿por qué debería, el pescado debería llamarse Bass también? y sin embargo, por ejemplo, mi, mi bajo eléctrico, se llama Bass, y se escribe Bass, bueno, seguimos, ya sabes que es este, es el Bass, ahora, sí, también aprendes un poquito de inglés, a veces a mí se me brincan las palabras, porque pues también, tanto tiempo, aquí, ya, ya no hablaba español con nadie, con nadie, de veras, por muchos años, entonces, también, muchas de las cosas que yo conozco aquí, pues no, no me las conozco en español, así que te voy a tratar de explicar lo mejor que podamos, porque, pues sí, aprendí un poquito de tecnología, de electrónica, tecnología, y cuanta cosa, pero, realmente, este tipo de cosas ya, nueva electrónica, nueva tecnología, pues, no me las sé en español, así que también aquí, también, yo mismo estoy aprendiendo a decir todo esto, y a conocer este tipo de partes en español, también, porque, pues, muchos no los conozco, bueno, en el Bass, aquí le vas a poner el cable más y menos del Bass, eh, tu subwoofer, aquí dice, Out L y Out R, Out L quiere decir Left, quiere decir Izquierda, Out Right, Right quiere decir Derecha, R es Right, Derecho, sí, positivo, y negativo, aquí, y aquí también, positivo, y negativo, para los cables de las bocinas, ok, una bocina, otra bocina, negativo, positivo, negativo, positivo, donde van tus cables, este de aquí también es el Bass, y funciona lo mismo, negativo y positivo al cable, allí es donde está tu, esto enfría, enfría tu chip que tienes acá abajo, ok, aquí, es donde va la luz, dice, le voy a poner, para que la vea bien, BCC es rojo, positivo, más, corriente, GND, quiere decir Ground, Ground quiere decir Tierra, entonces, este es el negro, cable negro, la mayoría de las veces, negativo, Ground, negativo, cable negro, Tierra, cable negro, ah, mi primo, mi sobrino le dice NERGO, le decía NERGO a un amigo, NERGO, perdón, así que, ya que estamos aquí, te recuerdo, aquí es donde va tu Bass, aquí es donde van las bocinas, Derecho, izquierdo, bocina izquierda, bocina derecha, bocina izquierda, el Bass, donde va tu bocina aparte separada, los controles, la luz, positivo, negativo, ok, ahora estos putas puntitos de aquí, donde dice INL1, el de en medio dice GND, y este dice INR, ajá, ok, estos son los que van a tu módulo, estos tres, este que dice, acuérdate, GND, primero busca el que dice GND, GND quiere decir Ground, Tierra, negro, negativo, ya que tengas este, es lo importante, ahora sí puedes agarrarte, cuál de estos es el, izquierdo, lo dice INL, L quiere decir Left, quiere decir Izquierdo, y este quiere decir LNR, R quiere decir Right, quiere decir Derecho, lo puedes poner igual así, lo que importa aquí, es que agarres siempre el Ground, que es el negro, el positivo, siempre enfócate en localizar el negativo, Ground, GND, Ground o Tierra, negativo, una rayita de negativo, así, una rayita de, un cuadrito, tache de positivo, así, una cruz es positivo, una rayita es negativo, ya tenemos todo esto, y aquí también, en esta parte, vamos a voltearlo, ya que si no le quieres poner los tres cables, este es para tu auxiliar, el cable auxiliar, con un cable más o menos como estos, se llaman AB Jack, AB Video Jack, bueno, así que puede ser uno de estos, ahí merita, bueno, ya que enseñamos sus funciones, vamos a conectar a este muchacho, mira, lo que vamos a hacer con este, este lo vamos a, tal vez para un, un Sound System, 2.1, como te digo, puede ser para tu, un Sound System, otro sistema de teatro pequeño, un sistema de teatro pequeño, un Sound Bar pequeño con su, con su, su bufe, a toda, que se oiga bonito, que nos oiga, porque no es tan tremendo como algunos otros que te he enseñado, pero suficiente poder, 50 y 50 máximo en cada bocina, y 100 de este, con su máxima capacidad, pues estará muy bien, imagino que sonará muy padrote, así que vamos a conectarlo de una vez, a este amplificador le puedes poner uno de estos también, es lo mismo, así es como vienen estos, o en su defecto, hay uno de estos, hay varios, te he enseñado también los tutoriales de estos, así que, vamos a ponerle a este, vamos a quedarnos con uno de estos, para la otra, este ya lo tenemos puesto, mira, este ya viene con su cablecita, como te dije, si, el cable de medio es el negro, el rojo, eh, está a la derecha, el, no hay amarillo, pero hay blanco, si, puede ser, el negro es el ground, el rojo es el right, que es derecho, y el blanco, que es el white, izquierda, y aquí, los puse en los cablecitos, el rojo con el rojo, el negro con el negro, y el amarillo, lo puse con el blanco, porque es el que, está de sobra, si el rojo va con el rojo, el negro con el negro, el amarillo va con el blanco, a veces viene color blanco, a veces viene color negro, incluso a veces, muchas veces vienen, nada más así, pero ya sabes que el de en medio, es el de, la corriente, el, el negativo, perdón, el que debe siempre enfocarte, ya, pues, los demás, a cabo, como es para audio, ya, nada más checa, cuál es el izquierdo, y cuál es el derecho del tubo, cable, ok, ya nos enfocamos ahí, vamos a ponerlo, está fácil, mira, aquí están en las bocinas, le contamos una aquí, y otra acá, si, acuérdate, el negro es el negativo, siempre, aquí ya lo pusimos así, está muy fácil, simplemente es cuestión de que, pongas atención, mi amigo Iván dice, es que yo no fui, pues, por eso te enseñamos de esta manera, para que, aprendas, si se puede, siempre, siempre podrás, solo es cuestión de que quieras, querer es poder, ahí está el negro, aquí, y el rojo que va después del lado, si, no es la gran ciencia, sea paciente, si tienes uno de esos, subwoofer o, speakers grandotes, que, traen una bocina, un, un, no resulta grandote, y una bocina bien pequeñita, pues, esto te se verá muy bien, ahí está, le voy a conectar esta bocina, en la salida del base, para modo base, para ver cómo suena, mira, aquí, te acuerdo, que te dije, lo del, negativo y positivo, el cable de la luz, si no, puedes ponerle un cable de estos, así, aquí también hay una entrada, para un plug, como este, mira, porque algunos, si, algunos, cargadores, traen plug, bueno, este ya lo puse, pero, ya sé que lo conectas aquí, porque lo conectas aquí, a su fuente de corriente, ok, ya lo tenemos conectado, a un amplificador, de amplificador, pendejo, ya tengo contado el amplificador, al módulo, speaker, y, a nuestra fuente de corriente, de 24 volts, con 12 amperes, ya está, que está aquí, ahí está, ahora sí, este es el volumen, este del medio, es el del, control del bass, y este es el control del tono, chécate, a saber cómo se oye, este es todo el volumen, sin bass, el tono, ok, ok, ahora vamos a checar el bass, sin bass, y no te vayas más, no debes olvidar, que aquello que hay en mi roto corazón, es el bass, no debes olvidar, oj, 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 oj. oj, 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 y las bocinas de pelos suena bien vamos a hacer un amplificador bonito con esto tal vez un soundbar pequeño ahí está suena muy bonita esta cosa si, sabes que vamos a hacer vamos a hacer un soundbar con este así que esto es lo que vamos a hacer para la próxima vez que hagamos un construyamos algo me tardé mucho si, te platiqué un rollo también pero espero que te haya servido y no te hayas aburrido que más o menos te hayas dado cuenta de cómo funciona esto si tienes alguna duda 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 yo soy José Ramón échale muchas ganas construir tus cosas si persona creativa ponle tu propio talento a tus propias cosas cuídate mucho portate bien no hagas maldades no se vale andar de maldoso ve con Dios bye